Comunitarios en la calle 12, esto es en Buenos Aires de Herrera, se lanzaron a las calles, vean ustedes por qué. Más que una protesta es un rescate a un municipio que está sepultado en toda la extensión de la palabra a nivel cultural, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel de justicia, a nivel policial. La construcción de una funeraria municipal, ya que el municipio no tiene donde la persona de escasos recursos económicos puedan velar sus muertos, no tenemos área verde y los niños en vez de tener una forma de divertirse, de una recreación sana, lo que están construyendo como delincuentes, no tenemos un polideportivo en la demarcación, a las personas con discapacidad estamos demandando que sean incluidos. Nosotros demandamos que sea reforzado el destacamento policial, que le pongan más policía, nosotros necesitamos que el destacamento del Libertador funcione, porque el crecimiento que ha tenido el Libertador ya no une con la 27 de febrero con la obra de la caña de Guajimía. El problema del agua, aquí hay un negocio con los camiones de agua, cierran una llave para que compren los camiones a mil pesos de agua y la población no aguanta eso. El alta de la tarifa eléctrica también están abusando masivamente con eso y no están atacando con eso a la población, no están castigando. No se han nombrado el personal médico, el personal de salud completo, ni enfermería, ni médico, ni nada. Y nosotros haciendo ese esfuerzo, ya nosotros tenemos un año con la habilitación del área de salud pública y ni aún así a nosotros se nos ha hecho caso de nombrar el personal médico. Hemos ido a todas las partes, lo que le ponen es cita y cita y cita, de que no está el material que nos mandan de una entidad, nos mandan a otra. La falta de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad nos obligan a estar presentes en esta caminata porque somos parte de la sociedad. Y la sociedad nos niega derechos y nosotros a través de nuestra participación hacemos posible que el Estado, a través de las instituciones encargadas de hacer su trabajo, estamos aquí para que llamado a la atención hacia ellos. Varias organizaciones comunitarias del municipio Santo Domingo Oeste marcharon para que varias problemáticas que les afectan desde hace varios años les sea concedida dentro de la que están el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua potable. Además exigen los miembros de la Fundación Cesación que les sea concedido el seguro SENASA, además el nombramiento del personal médico y que sea construido un liceo politécnico para los estudiantes de dicho sector.